hola qué tal bueno pues este vídeo la verdad que no voy a negar que no tenía muchas muchas ganas de hacerlo también no voy a ser cínico y pensaba que nunca 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 lo iba a hacer pero bueno se confirma que el deportivo de la coruña para los que ya peinamos canas el coruña que era como venía en las quinielas cuando yo era pequeño la gente dice no es que es una falta de respeto tal no 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 es una falta de respeto venía el coruña venía el bilbao venía el santander y bueno por los que hemos crecido con ese con esa forma de ser pues le llamamos el coruña igual que toda la vida la ciudad se ha llamado la coruña y ahora vienen cuatro modernitos a decir que es a coruña y tal bueno no nos desviemos el caso es que se ha confirmado como no podía ser de otra forma el descenso a segunda división b y este vídeo más que nada es para yo que soy nacido en la coruña y me considero una persona yo mi patria es españa y no no soy nada localista ni nada nacionalista nacionalista en cuanto a comunidad autónoma y todo esto pero bueno sí que es verdad que que precisamente eso me da una condición de imparcialidad no y joder supongo que fruto de la desesperación pero me ha dado mucha vergüenza ajena el comportamiento de una gran parte de los aficionados del coruña de la ciudad y todo esto con el tema del descenso es decir vamos a ver para los que no estén puestos en el tema coronavirus para los que no estén puestos en el tema el coruña hizo una primera vuelta de campeonato lamentable creo que de 21 partidos no sé creo que que estuvo pues durante 20 jornadas en el último puesto o sea no en descenso sino en el último puesto porque se tiró creo que fueron 17 18 jornadas sin ganar eso no era normal igual que no era normal igual que no fue normal la remontada que tuvieron no tan por porque ellos lo hicieran muy bien sino porque los equipos que estaban abajo como era el extremadura el racing el lugo tal pues pues eso pues de cada tres partidos conseguían un punto o tres entonces así pues si hay otro equipo que va ganando obviamente te acaban pillando vale el caso es que el 12 de julio me acuerdo bien porque fueron las elecciones aquí en galicia el deportivo estaba virtualmente salvado bueno pues habían dado todos los condicionantes y todo el rollo y palmaron contra un equipo reciente extendido como era el extremadura a pesar de ir ganando en el primer minuto en los primeros minutos de juego eso ya es para tener la boca cerrada y no abrir la boca en la vida pero bueno luego fueron al campo del mirandés palmaron otra vez porque fíjate que se hubieran empatado pero no no palmaron palmaron y luego ya se montó todo el lío del fuenlabrada tal a mí me gustaría un poco explicar el fútbol es fútbol pueden pasar cualquier cosa de hecho acabo de decir un equipo descendido le ganó a un equipo se jugaba la permanencia vale el fútbol es fútbol pero yo quiero recordar cómo era la situación cuando el fútbol labrada iba a venir a disputar a la coruña el lunes su partido la situación era que el fútbol labrada era sexto que le valía un empate para jugar el playoff y el fútbol labrada era el equipo más en forma de la categoría sin ningún tipo de duda o sea fue la verdad venía de ganarle al cádiz en casa del cádiz venía de ganarle al elche que ahora quedar sextos o sea que el fútbol labrada era un equipo muy muy en forma vale pasó todo lo que pasó yo no voy a entrar quién tiene razón quién no tiene razón tal yo lo que sé es que cuando se empezó esa jornada el equipo estaba en descenso es lo único que sé que el equipo estaba en descenso a partir de ahí podemos entrar en que si el presidente cogió y dijo que la liga había obrado bien y no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto más que si iban a meter presión y bueno demás historias de ciencia ficción pero vamos yo creo que ellos cuando les suspenden el partido yo creo que ellos están convencidísimos de que no todos los equipos van a ganar y de hecho o sea el lugo tuvo que remontar el numanciano que ya empezó ganando y tal pero tal y el albacete o sea hasta el minuto 85 os aseguro que en la coruña nadie se quejaba nadie se quejaba porque al final al final el haber el haber atrasado el partido y todo esto les beneficiaba porque dependían de ellos mismos esto es así pero claro pero se dieron al final por h suburbés se dieron todos los condicionantes absolutamente todos para que llegaran a ese partido sin ningún tipo de opción bueno pero es que oye tendrás que mirar lo que has hecho en las 41 jornadas anteriores no bien bueno pues a partir de ahí me ha dado como digo que era lo que ha venido todo esto me ha dado mucho no voy a entrar en la alcaldesa la alcaldesa es una señora que creo que tiene las luces justas para no cagarse un entierro porque con el problema que tenemos de ocupas en la ciudad que pierda un minuto solo de su tiempo en salir a chillar que si no no porque vamos a tomar medidas legales contra la fuente labrada tal cuando permite que realmente vayan cuatrocientas quinientas o cinco mil personas al estadio a recibir al equipo todos agolpados con bengalas con botes de humos eso lo permitió al ayuntamiento de la coruña y luego ese mismo día dice que no no vamos a tomar medidas legales porque unos señores que efectivamente estaban infectados con el virus pero que han estado encerrados en un hotel y dice que no que los brotes en la coruña fueron por culpa de ellos bueno en fin no no voy a hablar de esa gente voy a hablar del aficionado medio o sea de lo que yo leo en redes sociales y en tal y es que me da muchísima vergüenza muchísima vergüenza porque nadie asume la realidad y la realidad es que has sido de lejos uno de los peores equipos de segunda división y que tu descenso está más que justificado después se jugó el partido con el fuente labrada el deportivo presentó una alineación de circunstancias pero todos los jugadores del primer equipo el fuente labrada se presentó con siete jugadores del primer equipo y el resto jugadores de preferente no de segunda no 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 de preferente y ganaron el partido en el descuento y aquí se ha vendido como una proeza bueno yo entiendo que puede ser parte de la desesperación pero me da mucha vergüenza porque joder yo siempre digo una frase que a la gente parece que le jode pero es verdad la coruña la ciudad de la coruña es mucho más que un equipo de fútbol y una fábrica de cerveza es muchísimo más que eso muchísimo más que eso y si el deportivo tiene que jugar segunda vez que no es la primera vez que va a jugar cuidado que aquí la gente yo cuando crecí de pequeño el deportivo venía de estar 20 años en segunda división o sea de 20 años dos décadas o sea que aquí la gente no se flipe con que un equipo histórico que ha ganado cosas que sí que sí que los títulos no se los quita a nadie los títulos no se los quita a nadie pero vamos que no está no está bajando a segunda división b el bilbao ni el madrid ni el barcelona o sea está bajando un equipo que ya sabe lo que está en segunda división b bueno pues es que es eso bueno ahora ya me perdí el hilo pero que la gente o sea me ha dado mucha vergüenza mucha mucha vergüenza primero intentando ganar en los despachos el partido con el extremadura luego ya pidiendo directamente liga de 24 liga de 26 liga de 37 luego pidiendo el descenso que eso ya es de mal no sé cómo llamarlo no sé cómo llamarlo o sea de mal porque mira al fue en la grada le ha salido el tiro por la culata al final su objetivo de este año que era el playoff no lo han podido jugar pidiendo el descenso de fue en la grada ahora ya veo gente pidiendo el descenso del málaga es en plan salvar su culo pase lo que pase salvar su culo pase lo que pase si me pongo la tesitura de la de la desesperación puedo entenderlo pero es que llevamos con esto un mes y es que un mes en vez de ir la cosa a menos la cosa va a más la cosa va a más y injusticia por supuesto todo hashtags en gallego no vaya a ser que no se entienda sabes pero injusticia no sé qué tal y me parece como yo como ciudadano de la coruña me parece vergonzoso a mí me parece vergonzoso la imagen que se está dando la ciudad estamos quedando como una ciudad de bufones como una ciudad de bufones como una ciudad que no sabe perder y vuelvo a repetir la ciudad de la coruña por suerte por suerte no somos que te voy a decir yo vurela vurela que sólo tiene inmigrantes y un equipo de fútbol sala por suerte la ciudad de la coruña es una ciudad que tiene muchas cosas más que tenía un equipo de fútbol correcto que tiene una fábrica de cerveza muy famosa y que a la gente le gusta mucho correcto también pero es mucho más que eso mucho más y a ver si a la gente se le mete un poquito en la cabeza y eso a disfrutar la gente no es muy autonómica muy nacionalista gallega y tal pues venga a disfrutar de un montón de derbis gallegos en segunda vez venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!